Hasta la fecha en el municipio se tiene un registro de 7 suicidios efectivos y 8 certificados como intentos, de acuerdo a las estadísticas de la S. Hospital Iván Restrepo Gómez. Cifras alarmantes, por lo que como comunidad se debe tener en cuenta información elemental en torno a estos temas que tienen una relación directa con la salud mental. A veces pensamos que solamente el que está triste es el que tiene como la tendencia, ¿cierto? Hay personas que sonríen todo el tiempo y son más propensas a generar como estos actos suicidios. Pues digamos que los más populares serían el aislamiento, ¿cierto? La falta de voz, el dejamiento, maneras un poco dejadas a nivel físico, no se vuelven a organizar, a veces ni se bañan, no se paran de la cama, entonces digamos que serían como los patrones un poco más visibles. Pero eso no significa que aquel que comparte y aquel que baila no lo haga, ¿cierto? Entonces es como mirar también esas circunstancias que son un poco más individuales. ¿Qué tanto influye el acompañamiento familiar en estas personas que presentan estas tendencias? Si el entorno familiar es fragmentado es muy difícil llevar como un proceso terapéutico efectivo, porque el espacio que él va a estar con un terapeuta listo va a ser una pregunta existente, pero si llega a la casa y encuentra el mismo contexto a nivel de fragmentación, es digamos como pañuelos de agua tibia para la persona. Ojalá el entorno protector sea como el más positivo para poder que esas personas puedan salir como de ese bache o de esa fragmentación individual. Hay una serie de recomendaciones que pueden ser de utilidad para no solo identificar, sino saber brindar una ayuda oportuna. El estudiante es muy distinto en el colegio que en la casa. Entonces mirar con quién se relaciona, con quién comparte, con quién sale, qué cosas ve, ¿cierto? A veces las cosas que los chicos ven sería una manera de identificar si esa persona está alerta o no alerta. Entonces serían como esos puntos que yo le daría como a los padres de familia o a los cuidadores de las personas. Lamentablemente a nivel nacional se presentan siete casos diarios de suicidio. Para tratar estos temas en el municipio está la Oficina de Salud Pública ubicada en la Carrera 31, sector Palenque, lugar donde se puede acceder a un proceso de asesoría para posteriormente, de ser necesario, remitir al hospital.